Apuéstale a tu signo zodiacal y celebra con Super Astro, el astro de los 11.000 ganadores diarios. Autoriza con Juegos. Muy buenas noches, bienvenidos al sorteo 3011 de la Lotería de la Cruz Roja Colombiana. Ganas ayudando. Hoy es martes 22 de agosto y me encanta saludar a los delegados de la Lotería de la Cruz Roja Colombiana, Auditoria Interna, Revisoría Fiscal y Secretaría Distrital de Gobierno que supervisan el sorteo del día de hoy. Están en funcionamiento las baloteras y gracias a nuestros sorteos apoyamos la misión humanitaria de la Cruz Roja Colombiana. Hoy te puedes llevar los 5.000 millones de pesos de premio mayor o te puedes ganar el vehículo 100% eléctrico. Por el momento conocemos quién se lleva a esa millonaria suma. Es el número 9063 de la serie 032. Verifiquemos juntos este número. 9, 0, 6, 3 de la serie 032 se ponen nuevamente. No olvides suscribirte a nuestro canal. Haz clic en uno de estos videos para ver más resultados.